Danilo, otra vez. ¿Qué te pasó, Claudia? Nada, por allá por... Sobería de Danilo agarraban a mi hijo, le quisieron robar la bici, le pegaron con un fierro. ¿Le pilaron? Le partieron toda la pera, le tuvieron que hacer dos puntos. Qué maravilloso. ¿Cuándo fue esto? Hace una hora, más o menos. Ahora estoy en la comisaría porque fuimos a ser de precario médico y... Bueno. Y ahora estamos en la comisaría haciendo la denuncia. ¿Para robarle la bici? Era una moto 150 en color negro y el que iba atrás dice que tenía un buzo negro. Un buzo verde, perdón. ¿Él iba en bicicleta y que iba a tu casa? Le dijeron que... No, no, se iba a trabajar. Le dijeron que se baje de la bici, que se la vea y... Y él se cayó arriba de la bici y ahí... El pibe se bajó y le pegó supuestamente para sacarle la bici, pero como él estaba arriba de la bici... Salieron gente y enseguida se subieron a la moto y se fueron. ¿Y ahí es cuando lo golpean, digamos, con el fierro? Sí, le pegaron con un fierro en la pera. Le rajaron toda la pera. Sí, me lo tenían las chicas de la salita del lugar, la que está atrás de la estación, por allá por Cozo. Ellas me llamaron y me dijeron que estaba mi hijo ahí, que vaya porque... Aparte de los nervios, le había subido la presión. ¿Y él llega solo hasta ahí? A una cuadra de la... en la esquina de la salita viene a ser. De la sobería de Daniel, en la esquina. Sí, sí, sí. Pero digo, ¿él llega solo hasta la salita? Sí, sí. Sí, se levantó y se fue hasta la salita. Es una cosa increíble. ¿Y la bicicleta se la llevaron? No, 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 no se la llevaron porque se cayó arriba de la bicicleta. Ah, y afortunadamente... Cuando la empujan, claro, se cae arriba de la bicicleta y el pibe se ve que le pegó para sacársela y no se la pudo llevar. Qué bárbaro. Claudia, ¿él los pudo ver si estaban encapuchados, si estaban con algún... No, dice que eran dos, que en una moto 150 negra, y lo único que vio que el que se subió arriba de la moto tenía un buzo verde nomás, pero no le pudo ver la cara. ¿Lo llamaban por el nombre? ¿Crees que lo conocían? No, 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 nada. Dice que le dijeron, bajate de la bici. Así nomás. Así nomás. La verdad que es increíble. Y bueno, acá en Varadero van a hacer uno cuando maten a alguien. Es decir, a ver, yo no le puedo echar la culpa a nadie. La policía hace lo que pueda, Danilo. Son los jueces corruptos que tenemos. Ese es el tema. Porque a mí decirle que estos chorros, mi hijo va a trabajar por 200 pesos por día, ¿por qué no salen a laburar ellos también? ¿Eh? ¿A vos te parece? Yo no sabía la bronca que tengo. Más vale que no lo encuentren y lo traigan a la comisaría porque no sé qué voy a hacer, Danilo. No sé porque tengo una bronca, una indignación, una impotencia. Al fin y al cabo salen los chicos a la calle y no sabés si tu hijo van a llevar vivo a tu casa. ¿Sabés si hay cámaras ahí en esa zona, Claudia? No, no, ni idea. No, no, no sé. No, ni idea. ¿Y de las lesiones qué te dijeron los médicos? No, le hicieron dos puntos en la pera, le tomaron la presión, tenía 18 de presión, esperaron que se le baje un poco la presión, supuestamente era de los mismos nervios, me dijo. Ahora, ¿le podrían haber roto la mandíbula? Sí, porque aparte sigue mareado todavía, está mareado, porque como que él lo que tiene que es grandote y es bastante fuerte. Pero si me le pegan en la siena, en la cabeza, en algún lado... Lo matan. Pero claro, ¿me entendés qué tenemos? A ver, ¿quién me va a devolver a mi hijo a mí si me lo matan? ¿Me entendés? Así está pasando por todos lados. Si es una cosa de loco, no, no, ya no vamos a salir a trabajar. Uno sale a los chicos de la calle, él tiene 22 años, es un pibe sano, no sale, no trasnocha, no toma, no es nada, es un pibe re sano. Ya te digo, va a trabajar por 200 pesos por día, hay veces que le dan 300, según lo que saquen. Porque está trabajando en una chaterrería porque no consigue trabajo por ningún lado. Ahí va a trabajar, pobrecito. ¿Y a vos te parece? Y en este lugar, ¿por qué no van a trabajar también? Hacen lo mismo. Trabajo hay, Danilo. Si vos querés trabajar, hay trabajo. Pero ellos van a lo más fácil, ¿me entendés? A pegarle a una persona, a robarle. Las chicas de la salita llamaron al hospital, le advirtieron que iba mi hijo con 18 de presión, que tenía para suturarlo la pera, se portaron re bien. Los chicos del hospital también, la doctora, el enfermero, la verdad que... Pero no sé. Claudia, te agradezco mucho el contacto y lamentamos esto que le ha pasado a tu hijo. No, gracias, Danilo. Gracias, que tengas un buen día.